¡No, dejando! ¡Qué madre que nos parió! ¡¿Qué haces esto?! ¡Esto se ha muerto al final! ¡No jodas, macho! ¿Pero tú qué haces, tronco? Mira, tronco, lo que me he encontrado, tío. Es que eres un chorizo, es que para darte dos hostias. ¿Qué coño vamos a encontrar en estas? Mira, ¿por qué nos buscas por ahí? A ver si nos encontramos de una puta vez. ¿Qué es eso lo que tenemos que hacer, joder, macho? ¡Venga, a ver, medallones, eh! ¡Ya, tronco, que están aquí, macho! ¡Échame una mano, macho! ¿Hay más? Sí, estamos todos vivos. Hechos polvo, colega. Hombre, gracias, Resolín. Vaya bola la habéis tenido, colega. Vaya mierda. Se nos ha tocado la lotería. Nos han tirado un misil. El gran hermano nos ha tirado un misil. Todos, 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 todos. Se han tirado un misil. Menos mal que llevamos los canzoncillos sin ni fuego, eh. Eh, mirad, viene una ambulancia por ahí. No jodas, la tunicía. ¡Hostia! ¡La madre que lo parió! ¡La hemos cagado! ¡Me cago en la puta! ¡E thepen soy gonna baby! ¡La hemos cagado! ¡E thepen soy gonna baby, will! ¡La ahhh! ¡La ahhh! ¡Lien junto a uno se merece el respeto! ¡Sómodo, omelos,bildung, someto! ¡Trito y sola se queda mamá! Porque si tú no lo logras probar Sabes que tienes tus días con todo Basta de grito, un par de cercos Cómete a perros, tú y cuando llegas ¡Un par de ciencias! Tú lo bueno y tú lo muerto 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 Tú lo bueno y tú lo muerto